¿Ahora qué? Jackson no está produciendo suficiente compuesto para la cura. Tiene razón. Ya deberíamos tener el doble griso. ¿Eso qué significa? El vino chupando a mi el babas. No Bobby, no te lleves, no te la lleves. ¿Por qué nos acercan los tres a besarla como familia? ¿Por qué nos acercan los tres a besarla como familia? ¿Qué es lo que nos acercan? ¿Qué es lo que nos acercan? ¿Por qué nos acercan? ¿Qué es lo que nos acercan? No, no.